Estuve en la zona de Fran, de Coronel Hogado, donde he participado en la entrega de créditos, pero nosotros estamos día a día dando, otorgando los créditos, desembolsando, un montón importante en todo el país, en el departamento de Itapúa. Así que estamos trabajando, Sonia, queremos tratar de llegar cada día a mayor cantidad de productores, sobre todas las cosas, y ver la posibilidad de que esta gente realmente pueda recibir el apoyo del gobierno y tenga una mejor producción y un buen resultado en su cultivo principalmente. Claro. Ahora, ¿dónde se promueve el ahorro comunitario, licenciado? No, esto es una banca comunal, generalmente banca un crédito para mujeres, que no tiene ninguna posibilidad, muchas veces no tiene ciertos requisitos que le permita acceder a un crédito, porque no tiene una propiedad, o no tiene una vivienda, es una madre soltera. Entonces, ellos, se le da una capacitación a estas personas de banca, ellos acceden a un crédito de 500 mil guaraníes, el monto mínimo, hasta un monto inclusive de 10 millones, y donde son, todas son codeudoras entre sí. Entonces, eso realmente le ayuda a recibir ese crédito, y bueno, realmente han cambiado vidas principalmente de madre soltera, que a partir de ahí tiene un ingreso. Una de las señoras estaba comentando de que vivía en alquiler, estudió confección, con el crédito ya empezó a ayudar al marido, hoy en día ya tiene su propia casita, dejó de alquilar, y tiene un ingreso ya importante en el hogar. Entonces, eso realmente es muy importante y digno también de destacar, porque al final lo que pretendemos siempre, que aquellas personas con una situación especial vaya creciendo. ¡Gracias!